Bienvenidos a todos mis dormilones a este primer vídeo que grabo en 2021 Porque aunque vosotros habéis estado viendo vídeos ya aquí en enero, este es el primero que grabo este año Os recomiendo que no paséis esta parte porque tengo que contaros una sorpresa que creo que os va a gustar un montón Bueno, después de que me lo hayáis pedido mucho y muchas personas, os quiero anunciar que voy a empezar a hacer vídeos personalizados Abajo en la descripción vais a tener un correo que pondrá vídeos personalizados y mi correo Si queréis vídeo personalizado simplemente me tenéis que escribir a ese correo diciéndome lo que queréis Obviamente pues todo esto lo hablamos entre la persona y yo y si llegamos a un acuerdo yo le hago el vídeo Yo creo que os va a hacer mucha ilusión porque me lo habéis pedido mucho Así que bueno, que sepáis que eso ya lo tenéis disponible Y bueno, si tenéis alguna pregunta me lo escribís en los comentarios o en el propio correo Y yo intentaré resolverosla No sé qué os parecerá este fondo, yo creo que ha quedado bastante chulo Y bueno, ya no me enrollo más Vamos a comenzar con este vídeo de susurros y mouth sounds Lo primero que os quería susurrar era Feliz año nuevo Que todavía no os había felicitado el año En condiciones Espero que este año pues se nos esté bien Que consigamos lo que nos propongamos Y todo lo que se suele decir Yo este año voy a intentar llegar ya Sí o sí A los 100K Así que si me quieres ayudar Vale con darle al botoncito de suscribirse Este año ha sido el año de los Yo le he regalado a los Funkos Para mí en cuanto a Reyes Magos Yo le he regalado a Adrián dos Uno de Winter Soldier Y el otro de Falcon La verdad es que los dos son súper chulos Y luego él a mí también me ha regalado dos Que es uno de Harry Potter Súper gracioso Os lo voy a enseñar Todavía está en la cajita Súper mono con el mapa del merodeador Y me ha regalado también Lo tengo que coger Este de Iron Man Que Iron Man Es mi personaje de Marvel favorito Y bueno Pues estos dos me han encantado Y luego su madre también me quería regalar algo Así que me ha regalado otro Funko Y ha sido Este de aquí De cuándo de los años 50 50 50 50 50 Me encanta Esta muñeca me parece increíble Todavía no he sacado De las cajas Ni este Ni el de Harry Porque tengo que ver Donde los coloco No por otra cosa Y bueno Yo pensaba que iba a ser Como súper original Comprarle a Adrián Los Funkos Y ahora me encuentro Con que yo He recibido tres Pero bueno A mí me encanta Desde siempre he querido tener Funkos Lo que pasa es que al final Pues bueno Pasaba un poquillo del tema Y no me los compraba Pero bueno Ahora que ya tengo estos tres Pues me gustaría empezar Voy a crear una colección 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 Y también me ha regalado El primer libro De Outlander Que se llama Porastera Sí Lo tengo ahí Se llama Porastera Y bueno No sé También tengo muchas ganas De empezarlo Aunque se sabe Así que es Larga Y voy a tardar Y terminar Voy a pasar Ahora A haceros Unos Mouth sounds Y a hacer Cerco Del micro T T T T T き.,き. ち,き,き. c. Ski, 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 ski Ellie 꾸며 le王 Cone Cone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que me cuesta porque no sé exactamente cómo llegar a ese nivel A ese tono sin que os aturda demasiado Y claro, yo no es que cante bien, entonces a lo mejor hacer eso pues tampoco me queda muy bonito Pero bueno, yo voy a practicar Vamos a ponerle al micro la esponjita negro ¡Suscríbete al canal! 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 os quería también recordar que estoy volviendo poco a poco a Tik Tok pues si queréis seguirme por allí después o cuando vosotros queráis a un poco más a un poco más ¡Gracias! Suavecito Suavecito Suave, 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 suave Suavecito Acá me viendo el micro Muy suavecito Despacito Muy despacio Muy delicado Muy delicado Delicado Para que te relajes Para que te puedas dormir Tu solo cierra tus ojitos Y céntrate en el sonido de mi voz En mi Mouth Sound En todos estos Tricks Tricks Están pensados para dormir Están para ti Están para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Cout Hacep Cout 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 go, 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 go ¡Suscríbete! 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 Suéltalos de tu cuerpo, suéltalos Y relájate, relájate Descansa, 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 descansa Y relájate, relájate, relájate César Descansa 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 Gene Descansa Un Descansa Descansa ¡Suscríbete! 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 Siente las cosquillas 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 Por tu cuerpo Siente las cosquillas Como van desde tu cabecita Hasta tus pies Siente como todas esas cosquillas Hacen que te quieras dormir Que estés cada vez más cansado 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 Y solamente quieras Descansar 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 Delir Descubre Tic-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-t un poco tú 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 duermo duerme, duérmete duerme, duerme, duérmete duerme, duérmete duérmete lo puedo quitar ahora deja que tu cuerpo se duerma deja que tu cuerpo descanse al igual que tu mente quieren dormir quieren descansar si quieren dormir ya quieren irse a la cama así que cierra los ojos olvídate de todo lo demás y duérmete 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 yo estoy aquí para que te duermas yo estoy aquí para que descanses para que te duermas estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí y quiero que consigas un sueño reparador de esos de los que sientan bien para que luego te despiertes con energía para que puedas hacer todo lo que tengas para ese día para ese día tu rutina pero primero tienes que dormir de los que Espero que seas capaz de descansar Buenas noches Gracias por ver el video